a llegar a la calle broadway así como también experimentan lentitud nuestros amigos que conducen sobre el 205 dirección norte desde el highway 30 hasta llegar a la calle division así que por favor muy buenas tardes amigos del leve el ley nos encontramos ahora con una gran amiga una gran persona se llama bertandrea o la verdad bienvenida gracias cómo estás un placer en verte nuevamente a ustedes amigos un saludo muy especial y muy contenta de tener la oportunidad de estar este día contigo aquí y que después disfrutemos un poquito de la comida en guatemalteca claro y aparte de eso no sé si ustedes se dan cuenta pero reconocen la voz la escucharon porque yo sí es más berta tiene una cantidad de años trabajando y representando el mundo latino y especialmente de guatemala berta cuéntanos sobre tu historia de la radio de la radio bueno yo ya tengo unos cuantos años viviendo en este país por no decir casi 27 cuando recién llegué mientras me en los ángeles en aquel entonces había realmente muy buenos locutores y yo dije me gusta la radio me gusta el hecho de improvisar me gusta y mientras me hacía mis equivalencias de estudios de que venía de guatemala hacia acá comencé a estudiar comunicaciones y la verdad que me encantó es fue un amor a primera vista escuché la radio y dije eso quiero estar haciendo y gracias a dios llevo 25 años ya fue un amor el primer sonido a primer sonido a primera vista a primero todo desde que lo escuché quiero radio pues yo le comento que a usted la escuché yo en una estación de deportes en la 10 20 a 10 20 pertenece a la cadena univisión y es cierto la radio hablada en español tuvo su auge hace unos cuantos años y tuve la oportunidad de trabajar con grandes de la radio de habla hispana mayormente en deportes yo hacía noticias y reportes de tráfico para un programa que se llamaba en aquel entonces hablando de deportes donde también hay un gran guatemalteco que trabajaba ahí rolando el veloz gonzález una gran voz que todavía se escucha en estos tiempos y tuve la oportunidad de trabajar y me proporcionó la radio hablada muy bien otra cosa mucha gente no sabe que la pueden escuchar en diferentes cadenas no solo en los ángeles sino que también alrededor de eeuu así es porque reporta el tráfico también no así es actualmente de trabajo para una cadena de medios en inglés que se llama i heart media y ellos tienen un departamento que da noticias y reportes de tráfico a varias estaciones de radio a nivel nacional hace poco pasamos a verla al estudio y me pareció muy interesante cómo es que todo lo que hace es en el momento es en vivo no crean que está pregrabado es el momento no es la magia de la radio que si te equivocas todo mundo se enteró ya no se puede cambiar y eso es lo más bonito el hecho de poder transmitir en vivo en ese momento y si actualmente hago varios mercados mercados se le llaman a las ciudades como portland y sur y fresno a monterey salinas e incluso a veces algunas estaciones aquí como victor de ciudades pequeñas y si da hoy reportes de tráfico y noticias entonces déjeme preguntarle algo estamos en un restaurante guatemalteco amalia es muy agradecidos con ellos con milve también por su tiempo por el espacio que nos dio para venir a probar estas ricas comidas que es lo que le gusta usted en la comida guatemalteca mira gracias a dios en guatemala podemos decir que tenemos una variedad de comida sus condimentos que son únicos que se dan en ciertas regiones y la verdad que yo soy de quesaltenango de xela luna de xelajú y en quesaltenango se da a conocer mucho por sus tamales hay un tamal muy especial que se le llama pache que es hecho de masa de papa que es delicioso pero el pache se come día jueves no o el martes aquí yo he aprendido a comerlo cuando mi mamá los prepara así que en guatemala ponen un farol rojo un farolito rojo y eso quiere decir que los paches están listos sí eso es cierto obviamente aquí no lo hacemos yo tengo la dicha de que mi mamá me los prepara y son deliciosos y son exclusivamente de mi región pero hay muchos platillos que a mí me gustan mucho obviamente el caqui que es de la región norte que se come el pavo en caldo y tú dirías como el pavo en caldo créanme que sabe delicioso mayormente cuando te lo sirven en esos jarros de barro como que le da un toque especial no te puedo hablar de un sinfín de comidas el churrasco guatemalteco muy delicioso su ceviche también además que pidió para comer hoy el día de aquí amales que crees que pedí un delicioso churrasco como corresponde no y pues viene acompañado de sus frijolitos negros una ensaladita arroz y pues sí creo que tiene un toque especial el churrasco guatemalteco créanme tienen que probarlo donde podemos decirle al público que la busque que la encuentre que la sigan y pues obviamente se vuelvan parte de la comunidad y puedan apoyarle porque obviamente la verdad que me tendría apoyado mucho al mercado latino y cómo podemos ayudarlo usted siguiéndola en sus plataformas sociales pues tú sabes que ahora de todo te enteras a través de las redes sociales y claro que sí este tengo la cuenta de instagram que es un poquito largo el nombre berta andrea radio todo juntico y ahí me pueden conseguir tanto en instagram como en facebook que son las redes que pues obviamente utilizo más perfecto bueno le quiero agradecer por su tiempo de veras estamos esperando la comida sí ya huele ya huele vamos a pasar a comer muchísimas gracias de veras por su tiempo a todos ustedes y seguimos claro que sí